La principal medida que se piensa adoptar en esta zona de gran afluencia de visitantes tiene que ver con la restricción de turistas para evitar peligrosas aglomeraciones. Para ello, se solicitó la autorización para implementar el pico y cédula. Los diferentes locales comerciales y sitios turísticos de gran afluencia en el municipio de Los Santos. También se proyecta realizar un estudio sobre la capacidad de aforo de los diferentes sitios turísticos para permitir solo un número determinado de personas que no contravenga la norma del distanciamiento social. Se realizará reunión con el administrador del mercado campesino y los dueños y arrendatarios de los diferentes locales. También se informó que el Ejército estará presente en la Mesa de Los Santos apoyando a la policía para hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. Y para verificar a cada uno de los ciudadanos que se encuentren en el municipio de Los Santos las medidas de autoprotección. Estas medidas se tomaron después de un consejo de seguridad y de inmediato se solicitó la aprobación del Gobierno Nacional para hacerlas efectivas.